Aquí está él. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí está la cámara. Es un hombre joven, lamentablemente, dedicado al paramilitarismo. Ya el mayor general Velasco Lugo va a dar los detalles de la operación. Aquí está su cédula de identidad, República de Colombia. Cédula de ciudadanía, se llama en Colombia. Su identificación personal, Muentes Burgos, Diego Armando, con su firma. Nos duele, duele que el pueblo colombiano siga sufriendo un conflicto interno. Y que haya habido muchos grupos irregulares que han desarrollado y falsas desmovilizaciones paramilitares que han degenerado en lo que estamos hoy observando y viviendo. Pero nosotros, y entiéndanos, pueblo de Colombia, pueblo del mundo, nosotros no podemos permitir que el territorio venezolano, que el territorio de Venezuela sea una extensión, un territorio de extensión de un conflicto que no es nuestro, que es de Colombia. Y ojalá que se resuelva. Y ojalá que llegue la paz a Colombia. Y ojalá que podamos regularizar y legalizar todo el sistema fronterizo. generar un nuevo orden en esta frontera completa entre Venezuela y Colombia, de más de 2.000 kilómetros. Una gran frontera, muy dinámica. Este es el paso fronterizo más dinámico de toda nuestra América Latina y Caribeña. De manera que es muy importante para nosotros denunciar a los medios de comunicación, con las excepciones que haya, si las hay, de Colombia y de Miami y de allá del norte, que están generando un odio y satanizando las políticas que hemos tomado para proteger un pueblo. Vayan y hablen con los ciudadanos de San Antonio del Táchira, de Ureña. Vayan y hablen con ellos y pregúntenles. ¿Qué opinan ellos cuando no tienen que hacer una cola para tener acceso al combustible? ¿Cuando no tienen que hacer cola para tener acceso a los productos básicos? ¿Cuando no los están grupos paramilitares por aquí recorriendo y patrullando y pidiéndoles vacuna? Ese no es nuestro conflicto. Y bueno, eso es lo que queríamos comunicarles en primer lugar. Y yo quiero darle la palabra al Mayor General Velasco Lugo. Decirles que aquí, bueno, por ahí atrás está el General Morantes Torres, que está al frente de la zona operativa de defensa integral, está el General Carlos Alberto Martínez Escapulioni, que es la autoridad única de esta zona, la zona número uno, de estos seis municipios que están en estado de excepción. Hoy estamos actuando en otra zona, allá en el municipio Ayacucho. Está el Mayor General Canelones, que está al frente de la red de gobierno. Está el General Méndez, que está directamente en la zona allí de la invasión, donde estuvimos, donde hemos descubierto centros de prostitución, centros de construcción de explosivos para los grupos paramilitares con sus insignias, centros de secuestro, centros de esclavitud. Y está el Ministro Menéndez, más adelante hoy vamos a ir a otro sector de estos seis municipios, para que arranque el registro integral. Va a arrancar por la vertiente económica, productiva, comercial. Gracias.